Nos aproximamos a los 30 minutos del segundo tiempo, tengo exactamente 27, 27, 0 a 0 las cosas aquí en el Huilla. Tarde gris ya a esta altura y la temperatura que cae, pero en picada, en picada cae la tarde. Veremos si logramos encender un poquito el estadio con un gol a favor del equipo de Cerro Largo. Devuelve Mauro Brasil con golpe de cabeza, le queda Chiqui Villar. Villar que hace la pausa, hace un rodeo, la pide aquí por derecha furtado, prefiere jugarla hacia adelante para Da Costa, Da Costa que cambia para Furtado, Furtado con la pelota, va a mandar el centro, manda el centro, el cabezazo. ¡Gol! De Cerro Largo, de Cerro Largo Da Costa, Da Costa, Da Costa, Da Costa apareció, tras buen centro de Furtado, le metió un frentazo tremendo para que picara ante el arquero Gentilio y la pelota se cuela mansamente al fondo de la red, debut, debut con gol en el equipo de Cerro Largo para Da Costa. Y del soño ahora vinieron noticias, apareció Kaki Da Costa con su enfrentazo, lo dijimos y lo pedimos, era un jugador goleador de la tercera división, es Kaki, pone en ganancia al equipo de Cerro Largo, Cerro Largo 1, Facundo Da Costa, el golazo del equipo de Cerro Largo. Pero mirá, está en clara función de ayudante técnico ahora, la verdad que me sorprende la situación. Se viene Racing nuevamente al ataque, balón abierto allá por la derecha buscando la corrida, Eric de los Santos, de los Santos que intentaba filtrar ese pase para la subida, Benita, Benita que pierde ante la marca de Giannoli, Giannoli que se la deja para Rafael García, buen partido de Rafa García, Rabino que adelantaba la pierde, recupera Rivero para el equipo de Racing, se viene Rivero, se va de la punta al medio, recupera Cerro Largo, y Eras que recupera, le queda Chiqui Villar, Villar que ha hecho un sacrificio tremendo, mirá que bien que se la hizo, pone tercera, pone cuarta, pone quinta, la pide Furtado, viene para Núñez, Núñez que levanta la cabeza, manda el centro, gol, 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 da costa, da costa, por dos, da costa, por dos, pero, pero abracelón al Chiqui Villar, abracelón al Chiqui Villar, como en el partido anterior, se jugó la personal, abrió hacia la derecha, y Furtado le pone un centro medido, para la costa, que a los 35 minutos del segundo tiempo, pone el 2 a 0. Exactamente, y aparecieron los gurises de Cerro Largo, Facundo Núñez, le metió un pelotazo tremendo, y estaba el Chiqui, nuevamente, se me caen las lágrimas, Cerro Largo 2, que no, ni no, es Chiqui 2 a 0. El segundo, de da costa, debutando en primera, el gol 21 de Cerro Largo. Esta es, en la 99.1, la radio del fútbol, y de la gente.